Dios, ¿quién me puede dar perdón? Eso confíasalo a Él, cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos Solo Cristo, aquel que murió por la cruz del Calvario Y Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados Adúrala, adúrala, adúrala ¿Quién me puede dar perdón? Alza su voz, diga Solo de Jesús la sabré Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sabré Precioso hotel Recuerda Que el invierno Toma Dígalo No hay otro maldición No hay otro maldición Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sabré Solo de Jesús la sabré No hay otro maldición 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 No hay otro Solo de Jesús la sabré Señor, Señor Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de virtud Señor, Señor Señora, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de virtud Adórala, 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 adórala con todo tu corazón Abrázalo al Espíritu Santo, Él está aquí Diga gracias a Él Solamente nuestro amigo fiel es Cristo Adiós Adiós